Una película donde la diversidad es la protagonista, donde el empoderamiento femenino pues es el eje de la misma, donde hay una protagonista fuerte, independiente y además está dirigida por una señora, una señora con bastante talento, pues no, no estoy hablando de Barbie. La década de los 90 fue un momento único en lo referente al cine fantástico más independiente una década en la cual la creatividad y la rebeldía pues se fusionaron para ofrecer unos pelis que rompían con las convenciones del género y por qué no decirlo, ofrecían una total libertad, libertad creativa y es que posiblemente la década de los 90 fue la última en la cual había libertad total, valga la redundancia. Una libertad que se echaba bastante en falta desde que esa maldita corrección política se ha impuesto en la sociedad en la que vivimos. Entre esas joyitas noventeras que se pudieron ver tanto en cine como en vídeo pues tenemos la película de la que vamos a hablar hoy, que es Tunger Adaptación del cómic homónimo creado por Alan Martin y Jamie Haulet y dirigida por Rachel Talalay Un viaje psicodélico a través de un mundo posapocalíptico lleno de rebeldía, caos y un sinfín de sorpresas. Estamos en el año 2033, el mundo está devastado, un cometa cayó 11 años atrás y lleva pues sin llover desde entonces. La sequía es muy muy heavy y el agua se ha convertido en un recurso pues muy escaso y codiciado. Y en mitad de toda esta movida conoceremos a Rebeca, pues una chica alocada, independiente, rebelde, irreverente Que bueno, que vive en una casa con su novio o su hija adoptiva y un montón de gente más en plan comuna Hasta que un día les sorprenden los soldados de la compañía Water and Power Que es la compañía despótica dirigida por el villano Kessly, interpretado por el inconmensurable Malcolm McDowell El cual ejerce un poder despiadado sobre la población. Con todos sus seres queridos muñecos, Rebeca será capturada y bueno, a partir de ahí pues le pasarán varias cosillas, ¿no? Hasta que acabe convirtiéndose en la chica del tanque Tangle Con su cabeza rapada y una cerveza siempre en su mano, Tangle pronto se convirtió en un símbolo de lo soes, de lo divertido, de lo inesperado y de lo alternativo Creada por Alan Martin y Jamie Hewlett en 1988, Tangle se convirtió pronto en un fenómeno en el Reino Unido Amenazando con pervertir las mentes de esos jóvenes, ¿no? En el seno de la conservadora sociedad thatcherista que imperaba en Inglaterra Sin embargo, según sus propios creadores, pues Tangle nació de una forma muy accidentada, casi prácticamente por casualidad Alan Martin y Jamie Hewlett se conocieron en la Facultad de Bellas Artes de Worthing Una pequeña localidad, destino para jubiletas en la costa de Saxex, donde ambos se criaron Y pronto hicieron buenas migas, ya que tenían pues intereses en común Intereses como jugar al Scalestrick, los programas de televisión de los años 70 O beber cerveza hasta caer redondos Además, Martin era partícipe de la escena musical local Ayer en Worthing Y tenía una banda en la que tocaba junto al también dibujante Philip Bond Junto a Bond publicaban un fanzine autopublicado, valga la redundancia Al cual Jamie Hewlett se unió prontamente De hecho, fue en las páginas de Atom Tan, este fanzine, que es como la canción de The Clash En la que aparecería por primera vez Tangle Y es que resulta que un día Jamie Hewlett estaba Bueno, no estaba, como comenta Alan Martin Dibujando penes en una hoja en blanco, que era lo habitual en él Sino que se puso a dibujar a una chica de aspecto sucio Con un estilo muy punk, que además portaba en sus manos un arma de considerables proporciones Un arma imposible Y bueno, ahí se quedó como ilustración chula Pero paralelamente, por lo visto, un compañero de clase de ambos Estaba diseñando unos auriculares Y en su estudio tenía mogollón de fotos de tanques Con lo que Hewlett cogió una fotocopia de un tanque Encima le puso el dibujo de esta chica con ese arma imposible Y al lado hizo un logo Tangle Con lo que, bueno, la leyenda empezaba aquí Pero sin ningún tipo de pretensión más allá De pasar el rato y hacer una ilustración para el fanzine Pero el concepto de la chica del tanque volvería pronto a sus vidas Puesto que un día recibieron la llamada de los dibujantes Steve Dillon y Beth Ewings Que contactaron con ellos para ofrecerles un curro Un curro en la nueva revista de cómics que querían publicar Una revista, Deadline, que quería seguir la estela de otras revistas antológicas de cómics británicas Como Action, como Warrior o como la 2000 AD La Casa del Juentrete, de hecho ambos ya habían trabajado en 2000 AD Y querían ofrecer una revista nueva Ofrecer también a nuevos talentos Y ser punta de lanza No solamente en el mundillo del cómic Sino abarcar también otros aspectos de la cultura pop británica Y estos chicos, Martin y Hewlett y Philip Bond también Pues eran ideales para parecer, para mostrar su trabajo en esta nueva revista Lo que Dillon y Ewings y el editor de la misma, Thomas Thorne, no esperaban Es que tanto Martin como Hewlett les ofrecieran un personaje tan potente Con tanto empaque, con tanto carisma Que incluso se habló de cambiarle el título, el nombre a la revista por el de Tank Girl Y es así como con esa imagen, con esa ilustración citada como punto de partida Ambos amigos, ambos colegas se ponen a abarruntar, se ponen a imaginar Se disponen a crear una tormenta de ideas que en palabras de los propios autores Pues no tenían muy claro por dónde tirar No sabían muy bien por dónde iría la cosa Puesto que tenían esa ilustración y poco más Y es así como en ese brainstorming donde reinó el caos y fluyó la cerveza Ambos comenzaron a inspirarse en las cosas que les molaban En películas, en discos, en cómics no Que por lo visto no los leían Pero empezaron a imaginar, empezaron a pensar Por dónde podría ir esta historia Y vieron la luz cuando Hewlett dijo que a él no le apetecía dibujar edificios Que dibujar edificios, ciudades, era un rollo Con lo que pronto se les ocurrió la idea De que la historia transcurriera en el Outback australiano Fue a partir de ahí, a partir de ahí Prendió la chispa y aparecieron el resto de elementos Es decir, los canguros mutantes El futuro desalentador La cerveza, la destrucción Y la violencia a raudales Y con todo ese torbellino de ideas Compusieron la primera historia del personaje En el cual se nos presenta a Tang Girl La cual vive en su tanque de guerra modificado Y bueno, le encomiendan la misión de enfrentarse Con una banda de forajidos Cángulos mutantes Con lo que antes de darle Matar idea al jefe Pues le echa un polvo Con lo cual ya esto era Pues eso, toda una declaración de intenciones Tang Girl llegaba Y no era un cómic más Y seguramente os preguntaréis De qué narices va Tang Girl Y Tang Girl en realidad es un conjunto de historias Normalmente historias cortas Con una narración no lineal No hay una continuidad entre ellas Básicamente En unas tramas Por llamarlas de alguna forma En las cuales pues Predominan siempre los tacos La cerveza Y bueno, y la violencia Y suelen ser historias Que van desde lo más cotidiano A lo más absurdo Y bueno, suelen venirle como anillo al dedo A la idiosincrasia de este personaje Puesto que no hay guión Y muchas veces Los propios autores Llegaron a afirmar Que las historias se hacían Sobre la marcha Sin ningún tipo de guión Ni de estructuración previa Convirtiendo pues todo esto En sello identificador ¿No? Del personaje Y sin dejar de lado Pues toda la experimentación Narrativa y visual Que podemos ver Pasando sus páginas Que por cierto Si tenéis interés En conocer al personaje Hay muchas ediciones Pero yo os recomendaría Que os hicierais Con estos tochos Que viene editando Norma Desde hace un tiempo Han salido cuatro Y bueno Este es el primero Y aquí están Las primeras historias De Tangel De Aaron Martin Y Jamie Herbert Puesto que Es un personaje Que existe desde 1988 Y tiene una trayectoria Bastante dilatada De hecho Ambos autores Han dejado de hacer Al personaje Pese a que se sigue publicando El caso es que Tangel fue un éxito Desde el principio Su sello distintivo Su protagonista Carismática Trajo a un público Deseoso De leer algo diferente El cómic adoptó Esa estética Que estaba muy en consonancia Con la cultura alternativa De los 90 Y es que en Reino Unido En esos momentos Había un auge De la música indie Del bleep pop Y del movimiento rave Y Tangel Encajaba a la perfección En esa escena Ya que compartían Una mentalidad rebelde Un espíritu Anti-establishment Y una estética irreverente Los personajes Sus diseños Eran extravagantes Eran provocativos Lo cual los hacían Pues muy atractivos Para todo aquel deseoso De un enfoque fresco Y aprovecho este momento Este momento ahora Para recordaros Que podéis Suscribiros A este humilde canal De YouTube Pues para que siga creciendo Y bueno Pues para que siga Un servidor Alimentándolo De contenido Ya sabéis Si no estáis suscritos Suscribiros Y le dais a la campanita Y esas movidas Por otro lado Quiero dar gracias También a los miembros Del canal Ya sabéis Que vuestro El feedback Es fundamental Pero vuestro feedback En dineros En money Pues es un plus Muchas gracias Muchas gracias Por ser miembros De Bioclub Por lo demás Ya sabéis Suscribiros al canal A ver si Esto sube Si esto sube Como la espuma Y me puedo ir a Andorra Y así Tangel Entraba en escena Y para sorpresa De sus padres De sus creadores Lejos de recibir Cartas o llamadas Telefónicas De odio Virtiendo hate Sobre sus personas Pues se sorprendieron Al ver Que no paraban De recibir ofertas Para pues Hacerles entrevistas O visitar Platos de televisión De hecho Ambos dos Confiesan Que al principio Intentaron Mantener Intacta Su integridad Es decir Intentaron No venderse Sin embargo En cuanto se dieron cuenta De que ganaban una mierda Con la tarificación Por página Que les ofrecía Deadline Vieron que Tangel Era un filón Que había un filón De merchandising Que explotar Y que había mucha gente Deseosa De tener Una camiseta Con la efigie De la chica Del tanque Y poco tardaron En ofrecer Diseños Para camisetas Camisetas Que todo el mundo quería En la cual Su personaje Pues se enfrentaba Por ejemplo A la sección 28 Que era una enmienda Promovida por el sector Más conservador De la cámara De los lores Que prohibía La divulgación De la homosexualidad En cualquier Estamento oficial O también Enfrentándose A la dama de hierro A Margaret Thatcher Incluso en la gira De 1993 De la banda Teenage Fan Club La camiseta oficial Era Tangel Llevando una camiseta De Teenage Fan Club El personaje Fue prontamente Descubierto Por la editorial Británica Penguin Books Y pues Pujó por sus derechos Para recopilarla En forma de bonito De lindo libro A lo cual El mercado americano Pues tampoco Se resistió A los encantos De la chica Del tanque Y fue la editorial Dark Horse Comics Pues la casa De Hellboy La casa De Sin City Que bueno Pues que lo publicase En tierras americanas Y no solo eso Sino que Estaba Tan entusiasmada Con Tangel Y toda la línea De cómics Que lo acompañaban En la revista Deadline Que Bueno pues Que importó Hizo su Deadline Su versión De Deadline Americana E importó Todos los personajes Y cómics Que aparecían En la revista Británica En poco tiempo Tangel Se hizo muy popular Y pues otros países Como Alemania Como Suecia Como Italia Pues bueno Pues quisieron Llevarla No importarla No traducirlas A sus respectivas Lenguas Y en el caso De España Que también Llegó aquí No fuimos excepción La pudimos conocer Gracias a La editorial La cúpula Y en las páginas De su revista Extinta revista A la cual Se le ha echado Mucho de menos El víbora Concretamente En su número 143 Y la influencia De Tangel No se quedaría Solamente ahí Porque la marca De vaqueros Wrangler Buscaba una nueva Imagen Para su campaña Publicitaria Famosa Titulada como Be more Than just a number Y pensaron Que la figura De Tangel Pues les venía Kenny pintada Con campaña Publicitaria Con una modelo Caracterizada como Tangel Y la influencia De Tangel No se quedaría Solamente en los vaqueros Sino que pasaría A la alta costura Cuando la modelo Sarah Stockbridge Cara visible De las creaciones De la mítica De la popular Vivian Westwood Pidió hacerse Un book Un reportaje Caracterizada Como Tangel Un reportaje Fotográfico Que aparecería En revistas De moda Como El Odefe Y la industria musical Tampoco fue ajena Al fenómeno Tangel Puesto que Tangel Fue una Riot girl Mucho antes Que Babes and Toiland Justin Fritzman De Elástica Llegó a afirmar Que fue Una influencia Vital Para la banda E incluso Pues Kurnilov Quedó tan Prendada Tan maravillada Del personaje Que pues Insistió En poder Encarnarla En poder Ser ella Cuando se enteró Que había una película En marcha Y es así como Tangel Pues no era Meramente un signo De los tiempos Que corrían Sino que Era el camino A seguir Tenía estilo Tenía ingenio Y era capaz De escupirte a la cara Si le llevabas La contraria Solo era cuestión De tiempo Que bueno Pues que Hollywood Se diera cuenta Del potencial Que tenía el personaje Y bueno Pues se dignase A llamar a la puerta Como os he comentado Antes Los cómics De Tangel Se publicaron En Estados Unidos Gracias a la editorial Dark Horse A partir de 1991 En ese año Una directora Rachel Talalay Estaba debutando En la dirección De la que Teóricamente Presumiblemente Iba a ser La última entrega De las andanzas De nuestro Boogeyman Favorito Llamado Freddy Krueger Estaba dirigiendo La que sería Pues pesadilla final La muerte de Freddy Que todos sabemos Que bueno Final final No fue Pero casi De hecho Talalay Es una persona Muy vinculada A la franquicia De Freddy Krueger Puesto que ha estado Ahí En prácticamente Toda la franquicia En diversos Puestos ¿No? Empezó desde Lo más bajo Hasta llegar a ser Productora Y directora De una de sus entregas El caso es que Mientras rodaba Mientras dirigía Pesadilla final En los tiempos muertos En los ratos de descanso Pues Se llevó Un ejemplar De Tangle Que le había regalado Su hija Hasta en las navidades Anteriores Y fue como Pasando sus páginas Se dio cuenta De que el material No solamente era bueno Sino que De ahí podía salir Una magnífica película Y que por supuesto Ella quería dirigir Esa película Aunque sabía Que en una industria Como Hollywood Vender una idea Como Tangle Una idea Tan descabellada Como esa Pues no sería Una empresa fácil Pero bueno Nada nuevo Por una persona Que empezó Desde lo más bajo Empezó trabajando Gratis Para John Waters Llegando incluso Pues a producirle Películas como Cry Baby Con lo que se armó De valor De paciencia De perseverancia Además de contar Con el apoyo moral De su marido Rupert Harvey También productor De la popular franquicia De los Critters Y se puso manos A la obra En el intento De hacerse con los derechos Del personaje Para poderlo llevar A la pantalla grande Algo que por lo visto Pues le llevó Cerca de un año De tocar puerta Y de insistir E insistir A los autores Para venderles La idea De hecho Alan Martin Dice que al final Bueno pues Accedieron Debido a la perseverancia De esta mujer Y que bueno Que pensaban Que dentro de lo malo Lo peor que se podían esperar Es que De todo eso Surgiera una película Para la tele Tipo Pues las del increíble Hulk De Lou Ferriño Lo que pasa es que Ninguno de los dos Esperaba que Rachel Talalay Tuviera pues Las miras más altas E intentara vender La película A una mayor De Hollywood Thomas Thor El editor de Deadline Por su parte Pues confirmó Que se decantaron Por Talalay Aparte de Por su perseverancia Por el hecho De que Ella Respetaba El material original Y les había prometido Que los tendría Involucrados En el proyecto En todo momento No podía involucrarlos En el sentido De que Les dejase escribir El guión Pero Si que Quería tenerlos Cerca Y si que Quería el beneplácito De los autores En todo momento Y en toda fase Del proyecto Fue clara Desde el principio Les dijo a Martin Y a Hewlett Que Tangel Así como Así como La habían concebido Ellos Así como Estaba escrita Y dibujada Así como Molaba Siendo anárquica Caótica Con esas historias No lineales Sin continuidad Pues era un material Inadaptable Eso no se podía No se podía Llevar a la pantalla Grande Con lo que Tenía que hacer Algunos cambios Tenía que adaptar Al personaje Pues a una historia Tipo no Más del agrado De cualquier estudio De Hollywood Es decir que Para captar A un estudio Necesitaban Una historia Con principio Nudo Y desenlace Para llevar a cabo Tal tarea Talai se apoyó En una pequeña productora Llamada Trilogy La cual estaba Muy buen momento Puesto que Pues la habían petado Con dos de sus producciones Una de ellas Robin Hood Príncipe de los ladrones Y la otra La recomendadísima Llamaradas Y como no tenían Mucho dinero Para Para el guión Le encomendaron La tarea Al guionista Teddy Sarafian Hermano De Deran Sarafian Ya sabéis Gunman Velocidad terminal Aunque ahora mismo Creo que está Muy metido en televisión Y aunque Teddy Sarafian Pues no era un guionista Muy Pues muy conocido Les ofreció Una historia de origen Con mucha acción Y mucho elemento feminista Por ahí metido Del gusto De la directora Y es así Como con un tratamiento De ocho páginas El guión de Teddy Sarafian Y mucha Perseverancia Paciencia Y entereza Que Pues bueno Pues que Rachel Talalay Comenzó su odisea Su periplo No Para vender La película de Tangle A un gran estudio Refiriéndose A su proyecto Como un cruce Entre Nikita Y Mad Max Talalay Se pateó Todo Hollywood Y ofreció Tangle A todo el mundo De hecho Bueno Pues llegó A reunirse Con la productora James Cameron Simplemente Para que uno De sus ejecutivos Le dijera Que ese año Ya tenían Ya tenían El cupo De películas Protagonizadas Por mujeres fuertes Como si solamente Se pudiera hacer una Al año En Disney Que también tocó la puerta Pues ni de coña Van a hacer una película De una chica De una señora Que solo dice Para brotas Que bebe cerveza Y que además Mantiene relaciones sexuales Con un canguro mutante Un detalle Que Talalay Intentó ocultar En el guión De hecho Procuró Meterlo En sucesivas Reescrituras Puesto que Ese Ese momento Picante ¿No? Espantaría A cualquier ejecutivo De Hollywood En Lamblin Por ejemplo Le dijeron Que les molaba Mucho la idea Pero que Tangle Era demasiado Moderna Para Para Lamblin A lo cual Pues Alan Martin Y Jamie Hewlett Ya respondieron Prontamente Con una camiseta Con la cara De Tangle Que ponía Demasiado cool Para Steven Spielberg Que se hizo muy popular Y al final Pues quedaron Interesados En el proyecto Pues la Columbia Que por lo visto Tardó mucho En lanzar una oferta La New Line También estuvo interesada Lo que pasa Es que Talalay Que consideraba Que ya tenía Pues una historia Demasiado larga Con ellos Pues prefirió Probar otras opciones Y finalmente El gato al agua Se lo llevaría La Metro Goldie Meijer Unida a United Artists Fueron los que al final Lanzaron pues la mejor Oferta de todas Y aunque en un primer momento Talalay No dudó En aceptarla Algo que después Se arrepentiría Aunque en esos momentos No lo sabía La Metro Con la United Artists Puso muchas condiciones A la película De Tangle No soltarían La mosca Hasta que no Vieran la peli Estuvieran De acuerdo Pues con el producto Final Lo cual Significaba Ingerencia Significaba Que habría Algún ejecutivo Por ahí Tocando las narices Pero bueno Con todo eso El proyecto Se ponía en marcha Con un presupuesto Asignado De 25 millones Pese pues A esas Pegas De la United Artists Y la Metro Goldie Meijer Aunque es cierto Que Talalay A los únicos Que quería Tener contentos Era pues A la gente Deadline Y a los Creadores De Tangle De hecho Los tuvo Implicados Les mandaron Todos los borradores Del guión Hewlett hizo Un montón De diseños Para que el resto De profesionales Del proyecto Pues trabajasen Sobre ellos Incluso la banda sonora Fue consultada Todo ello Con objeto De que La película Funcionase Narrativamente Y visualmente Igual de bien Que el cómic Si ya era difícil Encontrar a una actriz Que encarnase A la protagonista A Tangle La cosa Se complicó Cuando Pues la United Artists Decidió Por cuenta Y riesgo Convocar Audiciones Públicas En Nueva York Los Ángeles Y Londres Para sorpresa De Rachel Talalay La cual En sus propias palabras Pues significaba Que esas audiciones Serían un auténtico Caos Un caos De miles Y miles De aspirantes Alguna actriz De renombre Y también Algún drag queen Intentasen Hacerse con el papel Pero bueno Talalay Suele comentar Con Sorna Que gracias A estas audiciones Pues existieron Las Spice Girls Puesto que Dependiendo De la fuente Hasta dos Y tres Coincidieron En la cola Lo que sí que es cierto Es que hay imágenes De Gary Halliwell Y de Victoria Adams Victoria Beckham No estoy muy puesto No sé si sigue siendo Victoria Beckham Victoria Adams Beckham Pues hay imágenes De las dos En la cola Para acceder al casting De Tangier Lo que sí que tenía Claro Talalay Es que para hacerle Tangier Quería una actriz Desconocida Puesto que tenía La creencia Que una gran estrella Empequeñecería Al personaje Es decir No sería Tangier Sería Fulanita Haciendo de Tangier Por su parte El estudio Mandó una carta A Deadline A la editorial Para que Les confeccionasen Un casting ideal Por su parte Deadline Thomas Thor Alan Martin Jamie Hewlett Pues se mojaron Favorablemente Hacia Talalay Es decir Contestaron Que no sería Que no sabían Que no tenían Ni pa jolera idea De quién podía Ser Tangier Que les resultaba Pues hartamente Difícil Encontrar a alguien Que pudiera serlo Pero que sí que Tenían claro Que el villano De la función Tenía que ser Malcolm McDowell A lo cual Talalay Pues contestó Favorablemente ¿No? Entusiasmadamente ¿No? Ya que Pues es muy fan De McDowell Y muy fan De la naranja mecánica Pero todo esto Pensando que Malcolm McDowell Ni siquiera Se dignaría Participar en un proyecto Como Tangier Aunque para sorpresa De todos McDowell Aceptó participar En la película De hecho McDowell venía De interpretar Al malo De la función De Star Trek La nueva generación Tolian Soran Y por lo visto Había recibido Demasiado odio Por parte Pues de los fans De los Trekkies Quedándose un poco Con el culo torcido Pues al comprobar Lo muy en serio Que se tomaban Los aficionados De Star Trek Pues su franquicia Favorita Con lo cual Pues estaba Encantadísimo De participar En un proyecto Pues tan liviano ¿No? Donde todo Era una guasa Era una fiesta Y bueno Nada se tomaba en serio Y además Le recordaba Pues a sus inicios ¿No? De su carrera En el cine Mientras todavía Se estaba buscando A la prota Al reparto Se incorporó Una jovencísima Y desconocidísima Naomi Watts Que pues también Audicionó Para ser Tangle Pero bueno Se quedó como Jet Girl La chica tecnológica ¿No? Que entiende de mecánica De ordenadores Y tal Para la peli Le oscurecieron el cabello ¿No? Y por lo visto Naomi Watts Era muy tímida Era demasiado Tímida Comentan algunos De sus compañeros Del reparto Que pues eso Cuando estaban en escena A veces le tenían que decir Que si la cámara La enfocaba a ella A los suyos Que estuviera delante De la cámara No para petada Detrás de otro actor Incluso el director De fotografía Gail Tattersall Llegó a manifestar Que bueno Que si se hubiera dejado Algún rincón Sin iluminar Seguramente Naomi Watts Lo hubiera encontrado Y estaría allí Mucho más conocido Es el rapero Ice-T Que aparece en la peli Como uno de esos Mutantes Canguros mutantes Los destripadores En versión original De Reapers Ice-T venía De trabajar En la película Johnny Mnemonic Protagonizada por Keanu Reeves Y por lo visto Entendió mal Y cuando le dijeron De participar Como uno de los Reapers En esta peli Pensó Que su papel Era el de un stripper Y se veía Pues eso Rodeando de señoras Que le meterían Billetes en el tanga Sin embargo Cuando leyó el guión Pues se dio cuenta De que su papel Le proporcionaría Largas horas No de rodaje Embutido en un Traje de látex En Arizona Pero aceptó Hacer el papel Puesto que Dijo que lo había leído Como un cómic Él es muy fan De los cómics Del Punisher O de Lobo De hecho es muy fan De los cómics Con violencia explícita Y le pareció Que debía ser divertido Y se enroló Enseguida Del resto del reparto Tal vez podríamos destacar A la actriz Anne Cusack Que se encargaría De hacer el papel De Subgirl Que para la peli Se rebautizaría Como The Rain Lady Señorita de Luvio Si no me equivoco En versión doblada Cusack venía A hacer el papel Después de que Por ejemplo Kurnilov No pudiera No pudiera hacerlo De hecho era un papel Mucho más grande Pero por razones presupuestarias Pues se tuvo Se tuvo que meter Tijera Kurnilov Que estuvo a punto De hacer este papel Pues no pudo Puesto que En los momentos En los que se estaba Rodando la peli Pues sucedió El trágico suceso Del suicidio De Kurt Cobain El que fuera Su marido También se comenta Que la cantante Bjork Accedió a hacer este papel Pero bueno Prontamente Se descolgó Y ya en los papeles Pues un poco más secundarios Tenemos al desconocido Jeff Coober Haciendo de Buga El novio canguro De Tangel Dentro del grupo De los canguros Tenemos también A un desconocido También en aquellos momentos Duke Jones Que ahora es muy popular Sobre todo Por sus trabajos Con Guillermo del Toro La forma del agua La viento del fauno Hellboy Bueno pues Duke Jones Es uno de los canguros Que bueno Pues que ni siquiera Creo que tiene diálogo En la película Pues ahí estaba Este señor Y no me puedo resistir A mencionar La aparición No sé si es aparición Cameo O el Parque del Papel Aparece en dos escenas Pero de Recientemente Oscar Oscarizado Aunque los Oscars Ya no signifiquen Lo que significaban antes Pues a nuestro Queridísimo James Hong Con Unas pintas Muy a lolo pan Haciendo pues De Chetsea Creo que se llama Un Mad Doctor Especializado En Cibernética Y también Hablando de cameos Pues aparece El Incombustible Iggy Pop Haciendo de Rat Face Un tipo Al que encontramos En una especie De champañería Paquita Plata líquida Que hay ahí En la película Un putiferio Sauna Putiferio Champañería Paquita Como lo queráis Denominar Pues un tipo Bastante desagradable Con unas apetencias Sexuales Nada respetables Por cierto Que Bjork También tenía Un cameo Y también Se descoló Y no No me estoy olvidando De la actriz Que hizo De Tanger En la película En primera instancia El papel Se lo llevó Pues una de estas Actrices Que en su juventud Parecían Que se iban A comer El mundo Sobre todo A raíz De su nominación Al Basta Por la película Si estuvieras aquí Me refiero Por supuesto A la actriz Emily Joy Emily Joy Parecía que se iba A comer El mundo De hecho Trabajó Con lo más Respetado De Hollywood E incluso Renunció Al papel Que pues Haría famosa A Julia Roberts Renunció Al papel Protagonista En Pretty Woman Sin embargo Pues la estancia De Emily Joy En el proyecto De Tanger No fue fácil De hecho Rachel Talalay La acabó despidiendo La versión oficial Es que se negó A raparse la cabeza Pero la versión Oficiosa Es que Emily Joy Tenía una Personalidad problemática Además De una variedad De problemas Mentales A raíz De ciertos abusos Que sufrió En su niñez Era una persona Que sufría de ansiedad Tenía Toc Y además También síndrome De Tourette Con lo que Pues Rachel Talalay Decidió Despedirla Y Emily Joy En sus memorias Comenta Que bueno Pues que este despido En el rodaje De Tanger Pues le Le supuso Un mazazo Y durante mucho tiempo Consideró Que ella Estaba Ella misma Estaba maldita Y es así como Rachel Talalay Reclutó Para hacer de Tangel A la actriz Lori Petty Lori Petty En palabras de Rachel Talalay Era perfecta Para el personaje Era una mujer Alocada Era divertida E incluso No tenía reparo Pues ni en afeitarse La cabeza Ni en hacer Sus escenas de acción Que hizo prácticamente Más de la mitad De ellas Incluso No puso problema En hacer Ese número musical Insertado En mitad del metraje Petty no tuvo problemas En cantar La canción Let's do it De Cole Porter En ese Pues número musical En mitad de la peli Fue el único caprichito Que se dio Talalay Puesto que es muy fan De este tipo De números musicales Lori Petty Ya había aparecido En una película De estas Super míticas Que recordamos todos Como es Le llaman Body Pero el papel Que había Sorprendido E impresionado A Rachel Talalay Era el que Petty Hizo En la película Ellas dan el golpe Una película En la que Un grupo de mujeres Que conforma Un equipo femenino De béisbol Tiene que demostrar Que puede Competir A la altura De cualquier hombre Es decir Una película De empoderamiento femenino Como Tangel Dirigida por una señora Como Tangel Sin embargo Hoy día Pues nadie se acuerda De estas pelis Y tiene la vista Puesta En ese producto Destinado A vender muñecas Que se llama Barbie Es una cosa Cuanto menos Incompresible Un rodaje infernal Esas fueron Esas fueron las palabras De Rachel Talalay Para describir Lo que tuvo que sufrir Dirigiendo Tangel De hecho La directora Comenta Que bueno Que siempre ha odiado Los Ángeles Aunque ha vivido Mucho tiempo ahí Pero que cuando volvió A su casa Descubrió Que esa ciudad Que tanto De la que tanto Renegaba Pues era Era el cielo Comparado Con lo que había pasado El planning de rodaje Se dividió En tres zonas Una de ellas Era el desierto De White Sands En Nuevo México Donde intentaron Grabar de noche El máximo posible Puesto que de día Hacía unas temperaturas De más de 40 grados El segundo de ellos Era el que conformaba Pues la champañería Paquita Que aparece en la peli Esta sauna Llamada Plata líquida Liquid Silver Que era pues Un centro comercial Abandonado En Arizona Y el resto Pues todo se grabó En interiores En pues un radio De 40 kilómetros En Taxon Arizona También intentando Siempre Primando siempre Que los rodajes Fueran nocturnos Puesto que hacía Mucho 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 calor La encargada De convertir Pues todas estas Localizaciones En un futuro Post apocalíptico Creíble Tirando sobre todo Pues de cacharros Y chatarra espacial Que encontraron En un cementerio Aeroespacial De la NASA Pues fue la que Años más tarde Se convertiría En la directora De la película Crepúsculo Catherine Hardwick El estudio Puso muchas pegas Debido a su experiencia Con lo que Rachel Talalay Pues tuvo que Salir a defenderla Dar la cara por ella Y ponerla en valor Algo parecido Le ocurrió Con la diseñadora De vestuarios Ariane Phillips Que venía de hacer La película Del cuervo Y que Pues tampoco Tenía el visto El beneplácito De los ejecutivos De The United Artists Por cierto Que Starian Phillips Recientemente Fue nominada Al Oscar Por su trabajo En Érase una vez En Hollywood La última película De Quentin Tarantino Hasta el momento Y destacar Que en Tangle Pues todo el vestuario Pues es un festín visual Desde las gafas de sol Llamativas Diversos modelitos Los pelos rapados De colores Y sobre todo Ese sujetador De bombas Tan icónico Que ya aparecía En el cómic Todo el equipo Soportaba Larguísimas Jornadas de trabajo De unas 15 horas 6 días a la semana Descansando Pues el domingo Y no las 24 horas Precisamente del día El rodaje de Tangle Fue en verano Los que peor Lo pasaron Los actores Que peor Pasaron El tema del calor Pues fueron aquellos Que tenían que embutirse Que tenían que cubrir Su cuerpo de látex Para encarnar A los Reapers A los canguros Mutantes Estos trajes de goma Que eran ligeros La verdad es que eran ligeros Intentaban dar el máximo De movilidad Pues se tardaban En colocar unas 3 horas Y luego se necesitaba Una hora más Para poder quitárselo Desde un principio Talalai tenía claro Cómo quería Pues a estos Reapers A estos canguros Quería Que parecieran reales Que se movieran Sin parecer ridículos Y no quería Animatrónicos Quería gente disfrazada Eso sí Sabía que no tenía Mucho dinero Para poder hacerlo Para la confección De estos trajes De los canguros De los Reapers Recibieron muchas propuestas De muchos Mini estudios De muchas Empresas pequeñitas Pero Ninguna Convencía Talalai De hecho A ella le hubiera gustado Ella pues Miraba a lo alto Soñaba a lo grande Pues le hubiera gustado En esos momentos Pues trabajar con alguien Con una leyenda Como Stan Winston Por ejemplo A lo que Pues casualidades de la vida Si queremos Creer en ellas Stan Winston Pudo acceder Al guión De The Tangle Se lo pasó Pues el productor De la película En la que Había trabajado previamente Richard Lewis Y leyéndolo Pues la verdad es que Descubrió Descubrió que Entre todas esas páginas En esa historia Loquísima Que estaba leyendo Pues había un grupo Que le llamaba mucho la atención Y este era Pues el de los Cángulos mutantes Con lo que Winston pidió Una reunión Con Talalai Y el resto de su equipo Para Bueno pues Para ver Qué posibilidades Había de que Ellos pudieran participar En la producción Sobre todo Bueno pues Empecinado En trabajar En diseñar A estos Rippers Talalai Que bueno De buenas a primeras Le dijo que no tenían dinero Pues Winston Cogió Y la cogió aparte Y le dijo Que bueno Que él quería hacer Ese trabajo Que En su estudio Él tenía Pues un Muestrario Un paseo de la fama Con todas sus creaciones Más famosas Y las que más le gustaban Y que estaba deseando Poder incorporar A esos canguros A esos reapers En su museo particular Y no solo eso Sino que si tenía Que reducir su tarifa La reduciría Hasta donde pudiera De hecho Redujo Sus honorarios A la mitad Y no solo Winston Trabajó En Tangle Sino que Entre su equipo Pues se encontraba Otra leyenda Como es Tony Garner Y como curiosidad Pues Winston Compaginó este trabajo Con su curro También paralelo En la producción Congo La película De Frank Marshall De Pues los gorilas Y la gorila Que habla El diseño De los reapers El diseño De los canguros Debía ofrecer Al máximo Al actor Es decir Debía ofrecer Al máximo La visibilidad De la actuación Del actor De hecho Bueno Estos estaban Cubiertos Prácticamente Cubiertos De látex Pero les ofrecía El traje Les ofrecía Movilidad Con lo que Bueno Podían moverse Bailar Bueno Lo que podemos Ver en la peli En lo que Respecto a las cabezas Intentó Pues que se viera Al máximo Dentro de lo que Había su rostro Pero había Que incorporar Elementos Animatrónicos Que Precisaban De Dos tíos Al lado Del actor Pues moviéndolos Con Control Remoto Es decir Tenían Dos operadores Ahí moviendo Las orejas El hocico Las cejas Bueno Todas esas movidas Y aunque Talalay Intentó Dentro de lo posible Rodar Todas las escenas De los canguros En interiores Había escenas En las cuales Estaban Pues el grupo De todos De todos los Reapers Y se juntaban Más de Veinte personas Con lo que Con la temperatura Ambiente De Cuarenta grados A la sombra Que hacía en Arizona Pues se hacía Muy difícil Sobre todo Cuando los actores Se cocían Literalmente Bajo el látex Todos estos Elementos Animatrónicos Que tenían Los trajes De los canguros Precisaban De unos servomotores Que por lo general Se ubicaban En una chepa Que les ponían A los actores Con lo cual También El calor El caloret Que debía Que debía Producir eso Tenía que ser pequeño De entre todos Los canguros Bueno Cada uno Es diferente No son todos Iguales Eso es una cosa Bastante chula Que hay en la película De hecho El canguro Que interpreta Ice T Tisane Es el más agresivo Tiene el pelo largo Tiene mucha pinta De kinky Pero Por contra El aspecto De buga El interés romántico De Tangle Tenía que tener Un aspecto Adorable Achuchable De hecho Había una escena De sexo Entre los dos Una escena Para la cual Se construyó Un traje De buga Desnudo Integral Con Un pene De 30 centímetros Que nunca Se ha comentado Se ha dicho Si tenía servomotor O no Y de tenerlo Donde Donde estaba ubicado Que el estudio Se cerró En banda Se negó En rotundo Sacar en la película Pero en conclusión Que estos trajes De látex La verdad es que Pues cocían A los actores Lentamente En esas jornadas Maratonianas De rodaje Y como curiosidad Solamente Tenían una abertura Por donde Podía entrar el aire Por donde Podían refrescarse Estos Estos tipos Estos tipos Que por cierto Estaban bebiendo agua Pues como si no Vieran mañana Y tenían Esa zona De refrigeración Que era Pues en la entrepierna Con lo cual Por lo general Era habitual Encontrar A los canguros A los actores Canguros Pues despatarrados En algún sitio Intentando Pues que Les entrase aire Por ahí Por sus zonas bajas En la película Aparecen Variedad de vehículos ¿No? Aviones Camiones Etcétera ¿No? Pero El vehículo Que tenía que aparecer El que daba Pues sentido A toda la historia Era el tanque Para la construcción Del tanque Se basaron En los diseños De Jamie Hewlett Intentando Parecerse Al máximo Pero hay que tener en cuenta Que los diseños De este hombre Pues eran Súper Alocados Pero bueno Se intentó Seguirle el rollo Siendo Intentando ser también El máximo Realista Posible Partieron de un tanque Ligero El M5A1 Un tanque que había sido Usado durante la Segunda Guerra Mundial Y que sus propietarios Habían comprado Al gobierno Peruano Saber de dónde Habían sacado Estos un tanque Y a partir de ahí Empezaron a acoplarle Complementos Complementos Que habían sacado Pues de Esa chatarrería Cementerio espacial Que he comentado antes Pero también quisieron Darle pues ese aspecto Rústico Y divertido En la parte trasera Hicieron Pusieron una especie De terraza Con una barbacoa También Aparte del cañón Las ametralladoras Y tal Pusieron un arco Y unas flechas O un tirachinas Y seccionaron Un Cadillac El dorado Del 69 Para incorporar La parte trasera Del coche En el Digamos que en el Trasero del tanque Y el guardabarros Frontal Pues en el morro Del mismo Ya petición De Lory Petty Los técnicos Le incorporaron Le instalaron En el interior Donde pasó Muchas largas jornadas Esta mujer Pues le instalaron Una neverita Donde poder Refrescar Cervezas Spook Beer La cerveza Que bebe Tanger En los TVOs El problema con el tanque Venía en las escenas De exterior Sobre todo En el desierto Y es que claro El tanque Tenía la mala costumbre El vicio De dejar sus huellas Sobre la arena Afortunadamente El rodaje acabó El 28 de septiembre Solamente con dos días De retraso Y dentro del presupuesto Tal ahora Y no se salió De los dineros Que le había Presupuestado El estudio Al llegar a la postproducción El equipo Los responsables Creían que el tono radical De la película Pues era ideal Le venía como anillo al dedo Al llegar a la postproducción Sus responsables Creían que Tanto el tono del cómic Como de la película Pues eran ideales Para aplicar sobre ella Todo tipo Y técnicas De efectos especiales Para los efectos digitales Que aparecen unos cuantos aquí Y que creo que se ven Bastante bien Para ser De mitad De los años 90 Contrataron los servicios De una pequeña Empresa especializada En efectos Digitales Llamada Commotion In Hollywood Para el resto De efectos visuales Y maquetas Que aparecen un montón Mate Paintings Y tal Talalay Recurrió a los servicios De los oscarizados Hermanos Scotag Unos tipos Que habían trabajado Con James Cameron En Abyss Terminator 2 Y en Aliens El Regreso Aún así En postproducción Se tuvieron que eliminar Varios efectos Como el efecto De la cabeza De Iggy Pop Explotando Que no se pudo meter O tampoco Se pudieron meter Todas esas Pues todo ese rollo De película Que se había rodado En un cementerio De aviones Y helicópteros Que se habían encontrado Por la zona Y que no supieron Cómo incorporarla Durante el montaje De la película Talalay Ya fue testigo De las injerencias Del estudio Y es que cuando Se dio luz verde A Tangle A la película El proyecto Que estuvo vendiendo Esta mujer El CEO De la United Artists Era Alan Ladd Jr Un tipo Que Bueno Un tipo Hijo del famoso actor Alan Ladd Y el tipo Que dio luz verde A esa película Que creo que casi nadie Conoce Titulada como La guerra de las galaxias Por ejemplo El caso es que Alan Ladd Jr Dejó de ser el CEO De la United Artists En 1993 Y le sustituyó Un tal John Calley Y así como Alan Ladd Jr Estaba entusiasmado Le gustaba Le molaba El proyecto De Tangle Lo entendía Este John Calley No la acababa de pillar No sabía No sabía exactamente Qué es lo que estaban haciendo De hecho Le ofendían Prácticamente Todas las escenas De la película Por ejemplo Había una escena En la cual Lory Petty Estaba en su habitación Pues rodeada De consoladores Y juguetes eróticos Este hombre Pues cogió Y le dijo a Talarei Que esa escena Tenía que desaparecer Hoy día Pues se desenfocaría Alrededor Pero Estamos en Estamos en mitad De los 90 No existe esa tecnología Todavía Con lo que esa escena Fuera Tijera Y fuera Por supuesto La escena Que he comentado antes La escena Tórrida Entre Tangle Y Buga Que se había hecho Pues un Traje Desnudo integral Con ese pene De 30 centímetros Pues también Fuera Y no fueron Y no fueron las únicas Puesto que Bueno Fueron un montón Pero de las más sonadas La que más le dolió A Rachel Talalay Fue aquella En la que Ella consideraba Que Lory Petty Estaba genial Estaba haciendo Un Pues estaba trabajando Estaba haciendo Un papel Una actuación Sublime Que es en esa En la que El personaje De Malcolm McDowell La está torturando La tiene En una especie De cámara Frigorífica Y bueno Se está ensañando Con ella Por lo visto Este tipo Este John Kelly Le dijo a Talalay Que no soportaba Ver la cara De Lory Petty Que le parecía Fea Que estaba horrible Que no la soportaba Que la cortase La película Quedó tan esquilmada Que Si os fijáis Si tenéis fresca la peli Hay muchas escenas En las que Se pasea el tanque Son prácticamente Como escenas de videoclip Son como de transición Eso es debido Pues eso A la tijera De este buen señor De hecho Pues la película Quedó tan esquilmada Que se tuvo que recurrir Al trabajo A los servicios De Jamie Howlett Y Philip Bond Que pues se fueron Para allá Para Hollywood ¿No? Tuvieron que recurrir A los servicios De estos señores Para incorporar Imágenes animadas En el metraje De la peli Unas imágenes De animación La verdad es que Bastante chulas Y que Pues la verdad es que Yo pagaría ¿No? Por una serie De dibujos animados De Tanguel La verdad es que Están muy muy fetén Y un elemento Importante Dentro de la película Es su soundtrack ¿No? Creo que es un soundtrack Que ha adquirido Con el tiempo Al igual que la película También Pero el soundtrack Ha adquirido Pues un estatus De culto ¿No? Una banda sonora Que es parte crucial Y que refleja A la perfección Ese espíritu Irreverente Y punk De la historia Es un soundtrack Que presenta Pues una cantidad De canciones De diferentes estilos Y diferentes géneros ¿No? Que contribuyen De una forma genial ¿No? A la atmósfera General de rebeldía ¿No? Y caos En este mundo Post apocalíptico De Tanguel Algunas de las canciones Son Girl You Want De Debo La versión de Joan Jett De Let's Do It Drone Soda De Hole La canción que metió Scott Whelan De Stone Temple Pilots Con su banda paralela De Magnificent Bastards Mockingbird Girl O el Army of Love De Bjork Que cuando apareció El videoclip Apareció posterior Al estreno De la película Pues debido al fracaso De esta Pues no incluyó Imágenes De la película Muy mal Bjork Muy mal Para confeccionar Esta banda sonora Este soundtrack Talalai Recibió la ayuda De su amiga Kurnilov Como he comentado Kurnilov Quiso ser Tanguel No pudo Optó al papel De Subgirl Esta De Rain Lady Señorita Diluvio Que tampoco pudo ser Puesto que En esos momentos Pues había ocurrido El suceso El suicidio De quien fuera Su marido Kurt Cobain Sin embargo Digamos que Kurnilov Insistió Al menos En intentar Ayudar A confeccionar Este soundtrack Pidiendo favores Como a Scott Wayland Que he comentado Que metió un tema Con su banda paralela O mandándole Cintas Con pequeñas notas Escritas en servilletas O en post-its ¿No? Que Rachel Talalay Le ha agradecido siempre La gota que ya Colmó el vaso Y acrecientó El estrés De esta mujer De Rachel Talalay Recordemos Que estaba embarazada Fue la calificación Por edades De la MPAA Esta asociación Toca Pelotas Que se dedica Pues eso A poner A clasificar Por edades Las películas El estudio Intentaba Y bueno Recortaron Todo lo posible Aspiraba A tener Una PG-13 Es decir Una película No para todos los públicos No para No para el ámbito familiar Pero que sí Atrajese A la muchachada Sin embargo La MPAA Le cascó una R Es decir Menores Tenían que ir acompañados Lo cual Suponía Pues Pues mucha menos Gente Quería A verla A la sala Y de la gente Que fue a la sala Pues había gente Que se esperaba Y visto el tráiler Pues se esperaba Una película De acción Con mucha violencia Y no se esperaban Lo que vieron Con lo cual La película Se estrenó A finales de marzo De 1995 Suponiendo Un estrepitoso Fracaso De los 25 millones Que costó hacer Pues solamente Recaudó Dos millones Alejandro Alejandro O sea Rachel Talalay De la dirección De películas Durante mucho 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 Tiempo De hecho Rachel Talalay No ha vuelto A dirigir Hasta que Se ha puesto Detrás de las cámaras Para un producto De Netflix Consejos de una canguro Para cazar monstruos Película Que no he visto Y que si habéis visto Pues ponedme En la caja de comentarios Que tal está Y aunque en la carátula Del VHS Esta que tengo aquí Pone Una de las mejores propuestas De 1996 De cine de acción Y ciencia ficción Según The Reporter No lo he buscado No he confirmado La fuente Bueno Robert Robert Eiger Llegó a decir Que cualquiera De los defectos Que tuviera Tangel La falta de ambición No era uno De ellos La película Se saldó Con Pues críticas Negativas En la mayoría De los casos Pero sí que Excepto que la película Ha alcanzado Un nivel de culto Pues a lo largo De los años A mí siempre me ha gustado Tangel Me gusta el cómic Y me gusta la peli Soy consciente De que es una película Que es muy polarizante O la amas O la odias Y respecto a tal La ley Cuando he dicho Que dejó la dirección Dejó la dirección De películas Y se centró En su faceta Como directora De episodios De series de televisión De hecho Ha dirigido Mogollón Series como Sherlock The Flash Superman y Lois Doom Patrol Y Doctor Who De hecho A raíz de ir A convenciones Del Doctor Who Se dio cuenta Que Tangel Esa película Que ella odiaba Que ella Más que odiarla Se avergonzaba De ella En palabras suyas Fue la película Que acabó Con su carrera Que la apartó Del cine Definitivamente Pues se dio cuenta De que Era una película Que estaba En el corazoncito De muchos aficionados Porque en esas convenciones Del Doctor Who Normalmente El grueso De la gente Siempre le llevaba Algo para firmar Y eso era siempre Una copia De Tangel Con lo que Bueno pues sumó Dos y dos Y intentó Investigó Acerca del culto Que se había generado Alrededor de esa película Que durante mucho tiempo Le había avergonzado Bueno y en 2020 Durante el confinamiento De la pandemia Y tal Talalai Hizo un visionado Virtual Junto a Lori Petty Con fans De la película Por el 25 aniversario Es decir Que bueno Que esta mujer En su día Pues el fracaso Estrepitoso En taquilla De crítica Y público De Tangel Pues le supuso Un mazazo Pero bueno Veintitantos años después Pues se han reencontrado Con ella Y se ha reconciliado Y vista en perspectiva Pues Tangel Es creo yo Una película Receptora Del espíritu De su época Creo que Tangel Destila Noventas Por todos los poros Es decir Es una película Noventera En el buen sentido De la palabra Desde el estilo Red Girl De la protagonista Pasando por su soundtrack Y por esa Libertad creativa De sus responsables Aunque os he contado Que las pasó putas Para poder Ofrecer una película En condiciones Pero Tangel También es una película Adelantada a su tiempo Es decir Hay un factor De empoderamiento Femenino Una película Que también señala Al acoso sexual Donde se muestra La sororidad Y donde se reivindica Pues el poder Tomar tus propias Decisiones Libremente Todo eso Pasado por un filtro Super feminista Que si se hubiera Estrenado hoy Estaría Vamos Por las nubes Y es una película Pues no muy alejada Del reciente Fenómeno Barbie Que intentan Vendértelo Como la película Más feminista De todos los tiempos Cuando en el 95 Pues ya se había Estrenado una película Donde el empoderamiento Femenino Era pues el eje Fundamental De la misma Dirigida por una mujer Y bueno Incluso diría que Mejor dirigida Y mejor hecha Que la película La de Barbie Con mucho menos dinero Pero bueno Cosas Cosas del marketing Y de la vida Moderna Que nos ha tocado Vivir Por otro lado Margot Robbie Que supongo que en esos momentos Era más Harley Quinn Que Barbie Pues amenazó Con hacer su propia versión De Tangle Haciéndose con los derechos Del personaje Un proyecto Que por mi parte Espero que se quede En un cajón Que no lo llegue a sacar Esta señora O si sale Pues que lo hagan Manos más capaces Por lo demás Yo creo que Aquí me quedo Espero que Os haya gustado El vídeo Si ha sido así Pues ya sabéis Le dais Un like Un pulgar Para arriba Si os ha gustado Pues le dais Un pulgar Para abajo Me cuenta como visualización Igual Así que Todos contentos Si habéis visto Tangle Si os gusta Si os mola Si os enrolla Si la visteis en el cine Lo que queráis contarme De la película Pues lo ponéis Abajo En la caja de comentarios Ya sabéis que Vuestro feedback Es fundamental Para que un servidor Siga aquí Haciendo vídeos directos Siga alimentando Videoclub Weird Y siga dándole vida A este humilde Canal de YouTube Si no estás suscrito Pues suscríbete Dale a la campanita Y esas movidas De YouTuber Y espero que podamos Vernos Aquí en mi cueva Más pronto que tarde En otro Videoclub Weird En otro vídeo Dedicado pues A alguna película Molona Así que Hasta que llegue Ese momento Pues Si os quiere Guidos Hasta la próxima Hasta luego